hola qué tal queridos youtubers bienvenidos a feriofilms hoy voy a hacer un review del aro de luz whale lite modelo wii10 es un led rgb de 18 pulgadas bueno vamos a desempacarlo a ver qué es lo que hay en la caja ok bueno acá está el aro de luz yo invertí en este acá está la marca para hacer foco cámara bueno hace foco vamos a hacer foco nosotros esa es la marca invertí en este que tiene para alimentarlo con baterías del modelo sony tiene para dos lo que es bueno para poder transportarlo a cualquier otro lugar no y acá está el modelo bueno acá está el aro la bolsa esta caja aquí en la caja una zapata un adaptador de corrientes el transformador claro acá se enchufa el adaptador este que tiré acá listo ahí está en la caja hay otro tipo de adaptador por lo que veo y otro más ok bueno dentro de la caja ya como ven vacía acá nos trajo para montar el celular acá va la zapata acá para poner otra cosa o cálculo que es para agarrarlo acá también y acá otra cosa no acá está la base control remoto bueno hay que invertir en pilas triple a lo que tiene de bueno esto es que yo me pensaba que iba a andar solamente para el sistema android perdón para el sistema apple ois para celulares iphone pero también por lo que veo acá tiene para bajar la aplicación para el sistema android tiene para bajar la aplicación para el sistema android se escanea el código este con un lector de código qr para el celular y ahí se baja ok así podemos controlar además de con el control remoto con el celular con el celular los modos de escena y para cambiar la cantidad de luminosidad o el color de temperatura de las luces cuando filmamos y la intensidad y tenemos este este aro de luz tiene 17 modos de escena de luces ok ahora por lo que veo es lo último del kit es el trípode donde va a ir montada la luz perfecto no hay nada roto listo bueno voy a cortar y voy a hacer unas muestras del de la luz bye acá estamos en modo de luz normal con el aro de luz welly estamos en 2500 grados kelvins al 100% de la luz vamos a ir grabándolo a ver si puedo no me estoy moviendo nada ahí me parece así la intensidad ahí vamos bajando la intensidad de la luz lo mínimo es eso vamos a ponerlo al máximo ahí estamos al máximo de luz vamos a pasarlo a 8500 grados kelvins vamos a ir grabando la intensidad de la luz vamos a ir grabando la intensidad de la luz ahí está en el mínimo vamos al máximo ahí estamos al tope ok bueno ahora les voy a mostrar los modos de escena que tiene el led ok voy a quedar acá y vamos a con el control remoto vamos a ir graduando los modos de escena que tiene la luz ok vamos a encenderlo bueno ahí ya entramos en modo el de escena 1 cada modo tiene para ponerlo lento, normal o rápido yo estoy dejándolo ahora todo en lento estamos en escena 1 y en intensidad de la luz al máximo vamos a pasar a escena 2 este modo de escena 2 es como que una ambulancia o policía ok ok vamos a escena 3 ahora escena 3 perdón ahí estamos escena 3 va cambiando de colores por lo que veo modo de escena 4 vamos a cambiar a la 4 acá estamos modo de escena 4 vamos a ir modo de escena 5 modo de escena 5 modo de escena 5 modo de escena 6 ahora where is second ahora si ahora modo de escena 6 modo de escena 7 modo de escena 7 modo de escena 8 modo de escena 8 modo de escena 9 10 11 12 12 13 14 son 17 el total 15 15 16 y vamos al último 17 bueno cada modo de escena tiene de lento ahora estoy lento vamos a ponerlo ahí está normal fast ahí está en fast vamos a ir hacia atrás con el resto del modo de escena ok en fast 16 16 15 en modo fast 15 en modo fast 10 perdón 14 en modo fast 13 en modo fast 12 en modo fast 11 en modo fast 11 en modo fast 11 en modo fast lo que tiene bueno a este aro de luz por eso el costo también no yo lo puedo elegir usándolo en perdón me fui a cualquier lado jeje puede usarlo al conectado a al toma corriente o con 2 baterías el modelo sony np por eso sale un poco más caro que el resto ok un segundo que no sé dónde me metí ya vuelvo acá acá estoy ahora sí en el control lo que pasa que en el menú que tiene el aro si no está configurado para yo manejar en la misma frecuencia el canal 1 y el grupo el mismo grupo que es el que está en el equipo que es canal 1 y grupo a tiene que estar seteado en el control remoto el mismo grupo y canal que el aro si no no puedo controlarlo ok bueno vamos a tocar acá perdón ahí me fui a otro lado disculpen lo que pasa que es nuevo este equipo ahí estamos vamos estábamos en modo de escena 10 en modo fast escena 9 8 pero un momento vamos a ir para escena 9 otra vez y ponerlo en modo fast porque está en otro modo ok ahí está ahora si mofas escenas 9 vamos a cambiar la escena 8 en modo fast también acá estamos vamos a escena 7 en las 7 modo fast la buena media psicodélica esta luz la buena media psicodélica esta luz para digamos como que estoy adentro de un bar o algo así no vamos a modo de escena 6 también vamos a modo de escena 5 ok vamos a escena 5 escena 4 3 está muy bueno esto va cambiando todos los colores vamos a escena 2 y por último escena 1 acá estamos como una fiesta rave no con música electrónica y bailando bueno listo vamos a apagarlo y esto a todos por hoy espero que le guste ahora le voy a poner bien la marca y el modelo que es de este equipo otro modo de escena que me olvidé digamos manual sin usar el control remoto yo puedo ir seteando desde el menú que tengo en el aparato y voy seteando la luz que quiero usar lo voy graduando con el la intensidad del color que yo que yo quiera buscar no perdón pero ahora me parece que me metí en la intensidad de la luz un segundo ahora sí acá estamos en el en el color que yo quiero llegar a usar ok voy cambiando y esto lo elijo en el color que yo quiero trabajar sin ningún modo de escena ok como ven voy variando el color voy buscando el color que yo quiero y también otra cosa muy buena que tiene que yo puedo regular la cantidad de color que quiero del color seteado ok ahora vamos a dejar por ejemplo este color no a ver vamos a poner este y le vamos a bajar la cantidad de color de ese color saturación están 100 ahora vamos a llevarlo a cero estamos llevando a cero el color este seteado ok me parece que ya el menú se fue para otro lado perdón ah no está bien la potencia está en 100 el color está en 50 está en cero saturación a ver yo ir llevándolo va tomando color verde si lo sigo moviendo ahí está en 100 quedó ese color vamos a ir moviendo los colores que nosotros querramos por ejemplo a ver ese color ahora vamos a bajarle la cantidad de color ahora estoy llevando a cero por ciento veinticinco veinticinco veintiuno ahí quedó en cero vamos a subirlo al máximo otra vez la intensidad de color del color fijado que buscamos en la rueda de colores ok ahí está ahí está el máximo vamos a seguir buscando colores que querramos la verdad que muy bueno la verdad que excelente así que bueno espero que después de todo este enredo hayan entendido algo cualquier cosa sobre cómo controlar este aro de luz me escriben en los comentarios ok no tengo drama en responder a venderle mil veces, ok?